Como una flor de fragante belleza Que en las campañas miramos al pasar Le dio prenda a un osito forastero Que entre el brillo de su apero ella brilla mucho más Como una flor crecida en los campos Agraciada y de belleza singular Jamás, nunca, nadie le dio prenda De un osito forastero ella se vino a encantar Y era ella la flor del campo La prenda más hermosa que solíamos codiciar Aprendada de un osito forastero Que entre el brillo de su apero ella brilla mucho más Música Dicen que el baqueano de las tropas Que llevaba la invernada para el sur Luciendo al cuello pañuelo y poncho rojo De inicial entrelazada que sus manos las bordó El montado escarciador y coscojero Que tarde el tarde el siempre suele pasar Pa' la punta más alta de una cuchilla Que en un ranchito florido esta flor lo esperará Y era ella la flor del campo La prenda más hermosa que solíamos codiciar Aprendada de un osito forastero Que entre el brillo de su apero ella brilla mucho más Música 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 Música